¿Tienen las pinches películas de Disney? O sea, alguien está haciendo ruido, ¡que te valga! Como aquí alguien está viendo películas de terror, ¿no? ¿A qué? ¿Reviaron a alguien aquí? Que digan el nombre de la película. Está bien luteado, me voy al estadio. ¿Ves? 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 ¿Cómo eres bien llamativo y siempre te ven? No, estaba dentro de una casa, esos güeyes. Pues, a eso me refiero. Güey, yo pasé ahí, no había nadie, güey. ¿Cómo te vieron? Llegó, aquí llegó un vehículo allá, se bajaron, abrieron y me vieron. Que suena muy falso. Ya pensé que sí se iba a poder subir, pero mejor no. Anejo al... Al vergas. ¡Contacto! Se bajó un ungulador. No, la madre, otro. Ya no sé, reportado por hacker. Ok, ese sí me pasé de hacker, güey. Se sumó y ya lo estaba disparando, güey, en lo que verá el güey. Los instintos de The Fire de Timeball. ¡Ya me faltó pa' T, güey! Encárgate de protegerlo. ¿Qué pasó? Güey, me van a reportar por hacker, güey, después de esto, güey. ¿Qué? Hace un clip de eso, pero haz los clips, cabrón. Que nomás te ríes y nunca supe de qué chingados te ríes. Hay un tercero, ¿no, Edgar? Puede ser. ¡Gracias! ¡Gracias!